¡Hola! ¿Cómo están? En este vídeo vamos a hablar de la huerta familiar. ¿Cómo comenzar con tu huerta en otoño? ¿O qué es lo mejor para esta época del año si ya tenés tu huerta armada? ¿Cuál es el objetivo principal de tener una huerta en tu casa, una huerta hogareña? Primero que nada, tener alimentos sanos, alimentos ricos en nutrientes, que hoy en día los conseguimos sobre todo en una huerta hogareña, una huerta en tu casa. Es la manera de tener un alimento sano, saludable y fresco. Este ahora es un gran momento para preparar todo para tus cultivos de otoño-invierno. Primero que nada, tenemos que preparar el suelo. Tenemos que concientizar que esta es una tarea de conexión con la naturaleza. Que en la naturaleza todo está vivo. Por eso es muy importante nutrir el suelo, la tierra. ¿Qué hacemos? Darle de comer. Eso es lo que estamos haciendo. Devolverle un poquito de todo lo que ella nos da. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, tenemos que limpiar todos los restos de la cosecha del verano, de ahora. Tenemos que remover el suelo con rastrillos. Para eso vamos a hacer una limpieza general, vamos a sacar todo lo seco que nos quedó de la cosecha. Vamos a tratar de levantar todos los frutos maduros que más podamos. Vamos a levantar yuyos, pastos, todo eso. Y luego con el rastrillo lo que vamos a hacer es, y con la pala, generar, moverla la tierra, dar la vuelta. Y que de esa manera entre mayor cantidad de aire y luego va a favorecer tanto para el aire como también para el agua. Luego es vital y de mayor importancia abonar el suelo. ¿Cómo lo abonamos? Con compost o con abonos orgánicos. ¿Qué es el abono orgánico? El abono orgánico es la mezcla de materiales que obtenemos de la degradación y la mineralización de residuos orgánicos. Los residuos orgánicos pueden ser de origen animal, como es el estiércol vegetal de los animales, o de origen vegetal. Como por ejemplo, las obras, lo que queda de las podas, lo que queda de cortar el pasto, de barrer las hojas de otoño. Los residuos orgánicos de la cocina, si hiciste un puré de papas, los restos de las cáscaras, de las cáscaras que le sacas a la fruta. Todo eso. Nosotros lo que no ponemos es lo que está cocinado, solo lo que está vivo, digamos. Por ejemplo, las cáscaras o si alguna hojita se pudrió o está en mal estado y no querés usarla para la cocinar, bueno, eso es ideal. Por ejemplo, las cáscaras de huevo también están muy buenas. Todo eso va a ser ideal para armar un abono orgánico. Porque esto que se genera va a aportar nutrientes y va a modificar la estructura del suelo. Va a activar lo que sería la vida microbiana, los microorganismos en la tierra. Y va a aportar grandes valores de energía. O sea, lo que estamos haciendo es reponiendo la materia orgánica. Lo que contiene vida de la tierra. Por eso se dice que cuando la tierra está media seca, está media muerta. Bueno, es verdad, es como uno. Cuando no tenemos agua y no tenemos alimento, nos vamos muriendo. Bueno, la tierra también. La naturaleza también. Toda naturaleza requiere de nuestra atención, de nuestro cariño. Nosotros necesitamos de la atención de nuestros seres queridos, de cariño. Bueno, la naturaleza también. Y si, por ejemplo, no hay un ecosistema adecuado donde todo fluya naturalmente, estamos en una casa retirados de eso, lo hacemos nosotros. Nosotros generamos ese aporte a la tierra porque luego la tierra, somos parte de ese ecosistema. Porque luego la tierra nos da el alimento a nosotros que consumimos. Y de dónde sacamos ese nutriente del fruto, el fruto lo sacó de la tierra. Entonces, luego que lo consumimos, todos esos restos se los devolvemos a la tierra. Le damos de comer a la tierra, la tierra nos da de comer a nosotros. Le damos de comer a la tierra, la tierra nos da de comer a nosotros. Ese es el proceso. Por eso es tan importante el compost. Le damos compost, ella produce los frutos, retiramos los frutos, nos los comemos, volvemos. Ese es el sistema de cosecha. Si tienen dudas de cómo hacer, cómo nutrir la tierra, cómo generar un compost relativamente fácil de hacer y práctico, nosotros al final de este video le vamos a dejar otro donde ustedes van a poder ir a ver cómo nutrir la tierra. Como hablamos hace dos videos atrás, si quieren pueden ir a verlo. En otoño, invierno, acá en el hemisferio sur, se pueden plantar lo siguiente. Lechuga, espinaca, acelga, rabanito, cebolla, perejil, abas, arvejas. Para hacer la siembra, vamos a hacer la siembra en almacigos o la siembra en tierra directa. Siembra directa. ¿Por qué siempre les estamos recomendando que hagan almacigos? Sobre todo en las huertas hogareñas. Generalmente no hay muchos espacios grandes. Tenemos espacios pequeños y los espacios pequeños suelen invadirse de plantas y estas no dejan pasar bien el sol, no dejan pasar bien el aire. Entonces se generan algunos hongos, hay mayor cantidad de bichos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la siembra directa, puede pasar que en una noche los caracoles, si tenemos demasiados, nos coman todos los brotes. Y esto es muy frustrante, por eso siempre los alentamos a poder hacer las siembras primero en almacigos. ¿Esto qué hace? Que nosotros podamos cuidarlos primero. Primero que nada, ¿qué son los almacigos? Los almacigos se hacen en bandejas como estas. O también se pueden hacer en cajones. Y entonces lo que nos permite es tener más controlado el crecimiento de los brotes. Darle mayor atención, controlar más los riegos, controlar si algún bichito está cerca, poder sacarlo o poder hacer lo necesario para que esa planta siga creciendo cuidada. Es como cuidar un bebé. Exactamente igual. Tenemos que tener mayor atención, mayor cuidado de estar con el ojo más fijo que cuando ya está más grandecite ya se puede cuidar solo. También te permite organizarte mejor, ir adelantándote mientras, por ejemplo, estás levantando las últimas cosechas de primavera-verano. Mientras estás sacando las hojas secas, mientras estás limpiando o mientras, como decíamos anteriormente, estás preparando el suelo. Entonces, mientras vos estás trabajando en eso, que parece que no, pero después lleva días o lleva mucho tiempo, mientras estás haciendo eso, ya vas dejando preparados en almacigos las semillas que vayan creciendo, que vayan tomando fuerza. Entonces, de repente, ya cuando tenés todo el piso preparado, toda la tierra preparada, quiero decir, ya tenés una plantita grande, una plantita fuerte, una plantita preparada. Otra cosa importante es que vos a la plantita ya la podés sacar con un pan de tierra. Y eso que va a hacer que la planta no sufra tanto el trauma del trasplante. Otra cosa que es importante recordar para todos los que vivimos, por ejemplo, en Buenos Aires. Buenos Aires es una zona muy húmeda. Entonces, algo que tenemos que prestar atención es en el buen drenaje del riego, del agua. Cuando hacemos siembra directa en la tierra, las que van a ir son las semillas grandes, como por ejemplo las de la arveja o las de habas. Vamos a preparar la tierra, vamos a poner las semillas y es importante que cuando terminemos de poner las semillas, le vamos a hacer una, vamos a taparlas, una cobertura o vamos a taparlas arriba con hojas secas. Que pueden ser, como les decía, del otoño de barrer, pueden ser también, puede ser una capa de paja, puede ser una capa de viruta, puede ser el resto de una poda bien picada, ¿viste? Bueno, lo que vamos a hacer es generar que eso tape toda esa zona y no se reseque la tierra, no genere esa costra que se genera, esa dureza que la hace como medio impermeable y entonces no se resbala el agua. Eso se lo súper recomendamos si van a hacer siembra directa, ponerle una capa de hojas arriba de la tierra. Esto genera como una humedad allí y favorece muchísimo los brotes. Bueno, la siembra directa, ¿sí? Tenemos tres tipos, tres maneras de hacerlo. Una es a golpe, otra es la que llaman a chorrillo y la otra es alboleo, ¿no? Bueno, alboleo, como lo dice la palabra, es esparciendo las semillas en el lugar que elijamos. Y ahí lo que pasa es que nacen algunas juntas, algunas separadas. Bueno, entonces después vamos a darle las distancias que corresponde o que necesitamos a cada planta. Sacamos las que estén muy apretadas y, bueno, se va haciendo una limpieza y un orden de eso. A golpe es haciendo pozos, ¿sí? Y poniendo dos o tres semillas grandes, ¿no? Por ejemplo, ponemos tres semillas de arvejas y cuando nacen vemos cuál es la planta más fuerte y las otras dos se sacan. Si es que salieron las tres y si no, si salió, por ejemplo, una sola y las otras dos no salen. Bueno, es para eso, para asegurarse que una planta, aunque sea de esas tres semillas, está fuerte y vigorosa. A chorrillo es, en la montañita de tierra que preparamos, le vamos a hacer una liñita y ahí vamos a ir poniendo todas las semillitas así. Y después cerramos la montañita. Esa es la manera a chorrillo. Y entonces van a quedar algunas muy juntitas también. Bueno, y ahí luego cuando crecen vamos preparando para que queden las plantas separadas. Entonces, depende de la planta que tengamos, cada 20 centímetros, cada 40 centímetros, dependiendo de la planta que estemos sembrando. Bueno, otra cosa que también a veces nos preguntan es a qué profundidad poner la semilla. Una buena regla es poner la semilla, plantarla a la profundidad, el doble o el triple del tamaño que tiene la semilla. O sea, si es una semilla de zapallo, de arveja, de alubia o lo que sea, el pozo va a ser un poquito más profundo. Y si es una semilla de perejil, por ejemplo, va a ser una capita, penitas, 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 porque las semillitas son muy pequeñas. Una capa finita y flojita. Más que nada, como decíamos al principio, lo más importante es concientizar que cuando trabajamos en la tierra estamos trabajando con la naturaleza. La tierra está viva y tenemos que conectar con eso, con devolverle nutrientes. Para tener buenos cultivos, el ejercicio está en siempre estar separando los residuos orgánicos, siempre estar acordándonos que la poda nos sirve. Entonces la juntamos, no la tiramos, no la llevamos hacia ningún lado, sino que la juntamos, la machacamos y la reutilizamos todo constantemente. La tierra nos da de comer y nosotros le damos de comer a ella y la verdad que se ve unos resultados espectaculares. También siempre traten de generar lugar para que entre el sol y entre el aire. No amontonen de repente por tener tantas plantas, tener más plantas en un espacio, esa planta no puede desarrollarse bien, su raíz está apretada. Entonces al estar apretada la raíz no te va a dar un fruto grande, no va a dar frutos quizás. Entonces cuando tiene espacio para que su raíz se desarrolle, da mayor fruto, crece con mayor altura, más vigorosa. Cuando el viento y el aire, digamos, el sol entran y lo puede recibir sin estar en competencia constante con otras plantas, tampoco se enferman tanto. Porque los hongos no tienen tanta capacidad de lastimar a una planta si la planta está fuerte, si el sol está entrando. O sea, el hongo detesta el sol. Entonces si el sol está entrando, está limpiando y está protegiendo a la planta, tiene menos posibilidades de agarrarse un hongo, de agarrarse una peste. Todas esas recomendaciones son para la huerta familiar. Después que no se frustren si algo no funciona de primera, porque muchas veces hacemos intentos y no van, o no le pegamos con la época, o no le pegamos con la tierra que preparamos, o lo que sea, lo lindo de esto es ir probando y hacer varias pruebas, volver a intentarlo. Y es tu mini lugar, es tu micromundo, tu mundo experimental, sos vos con la naturaleza creando constantemente. Y eso es lo lindo, y eso es lo maravilloso. Y eso es lo lindo, y eso es lo lindo. Hay momentos donde tu huerta se va a ver más fea al ojo, y otras donde se va a ver mucho más linda y espléndida. Por ejemplo, este es un momento donde la huerta se ve fea, ¿por qué? Porque están todas las hojas secas, porque están saliendo los últimos frutos que tenemos que tratar de cortar y poner para que terminen de madurar, o guardarlos, o comerlos, y entonces se pone más fea, bueno, porque hay que hacer esa limpieza, ese recambio, volver a poner las plantitas, volver a poner las semillitas, y luego cuando empieza a crecer todo de nuevo, se ve espléndida de nuevo, y se ve vigorosa, y se ve fantástica. Por eso, tenemos diferentes etapas como en la vida, y hay que aceptar esas etapas, y hay que seguir siempre un pasito más, y un pasito más, y un pasito más. Esto ha sido todo por hoy, los invitamos como siempre a suscribirse, tienen que apretar el botoncito rojo ahí abajo, tienen que apretar la campanita de notificaciones. Hicimos muchos mensajes de que no les llegan las notificaciones, o que no les llega, que no saben cuándo subimos un video. Bueno, esta es la manera, tienen que suscribirse, y van a ver una campanita, la tienen que apretar, y ahí les va a llegar, les va a llegar el aviso de que subimos un nuevo video, y les va a decir de qué es ese video, y ustedes lo verán si les interesa, si les sirve, si no, si quieren compartir un momento con nosotros, o no. Nos alentamos a que compartan los videos, de esta manera, dan una mano a nosotros, para que el canal crezca, y también les dan una mano a las personas que necesitan esta información, que les sirve, como en algún momento la necesitamos nosotros. Bueno, un abrazo enorme, un beso, y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.